Las autoridades de Ucrania confirmaron 58 muertos en el país, en lo que se incluye una decena de civiles y más de 40 soldados por los ataques realizados por el ejército ruso. De acuerdo con la información que se dio a conocer, la mayor parte de las bajas ocurrieron durante los bombardeos que se presentaron la mañana de este jueves. Según declaró el presidente ruso Vladimir Putin, la ofensiva solo se llevaría a cabo contra las bases militares en el este de Ucrania y lejos de los civiles. Sin embargo, el ataque está cobrando la vida de diversas personas. En un pueblo de la región de Odesea, el cual se ubica en el sur de Ucrania, se registró la muerte de 18 civiles durante los ataques que ocurrieron esta madrugada.